¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo videíto para el canal de YouTube. Pues nada, como bien dicen los prometidos deuda, les traigo la partida con la nueva skin de la bruja, ya que al final sí junté los 4.500 fragmentos iridesantes, puede comprar la bruja y adquirí el atuendo, obviamente, de la bruja mediante el evento de Halloween que había. Si tú no pudiste seguir el evento de Halloween o no lo terminaste, pues nada, no te pudiste llevar toda la skin de la bruja. Ahora sí lo finalizaste, pues GG, porque está de 10 la skin. Y pues nada, no me critiquéis ni nada por el estilo. ¿Cómo juego con bruja? Porque es mi primera vez con la bruja. Entonces, nada, simplemente eso. Quiero decirte que si te gusta mi contenido, dejadme un buen like, un comentario que no cuesta nada, y sobre todo suscríbete hermano, suscríbete y activa la campanita para estar siempre notificado y así poder llegar yo a los 400 subs hasta finalizar el año. Bueno, antes de finalizar el año. No me quiero enrollar más, también recordar desde que todos los días estoy en directo por Twitch transmitiendo varios juegos diferentes, siempre a las 8 p.m. hora Guatemala. El link va a estar directamente en la descripción para que le cliques ahí y me vayas a seguir si no lo has hecho también. Y pues nada, gente, los dejo con vídeo. Vamos a llevar este abuelo, ¿ok? A ver cómo nos va. Ok, a la oeste de la comisaría Raccoon City. Ok, colocar trampa, ok. Ok, colocarme trampa aquí. A ver, a ver cómo se fue. Este que ahí me puede ver, loco. Mira, al menos nos quitamos este pal de seguro, ¿eh? Al menos nos quitamos este pal de seguro. Cosa rara que esta área de aquí está abierta. Es muy rarísimo Mira Un motor hecho Ni siquiera hemos tenido un cuelga Ok No, no se fue Mira, justamente aquí Perfecto Vamos a ir por el área de arriba Golpe de suerte Ok Tenemos que quitarlos Los palets hermano A ver ¿Quién es este? Vale Mejor si nos quitamos Estos sonidos ¡Bien! Unک ¡Bien! 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 ¿Está por acá? Mira que eres tú la ría, la comdiana Haciendo tú la herida me conviene Vale Vale, vale, vale Vamos a ir al fondo Vamos a ir al fondo Vamos a ir al fondo Perfecto Vale, vamos a llevar a este, ¿ok? Vamos a ir al fondo ¡Vamos! 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 ¡Se murió! ¡Vamos! Mira que es un lugar cerrado y conviene a las trompas ¿Conviene a las trompas, eh? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!